Pienso que uní a la mirada Si hay gigante a Berlín Para mi pena ya no veré Hoy mi alma está de fiesta Por tu día no se volver Hoy mi alma está de fiesta Por tu día no se propone Poco a poco a la distancia Me voy acercando a los salidos Mi corazón sigue contigo Reconozco que es total Me conoce el apellido Provocando que me oro Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida es mi poder Que en mi cielo la pinta